Oración diaria a San Antonio de Padua Te saludo San Antonio y me regocijo en los favores que nuestro Señor libremente te ha otorgado. Te recuerdo en especial tu momento de dicha cuando el divino niño Jesús condescendió a abrazarte con ternura. Oh, qué gran felicidad y alegría llenaría tu corazón en esa ocasión. Por esta especial prerrogativa y por la alegría de tu beatífica visión, que ahora le tienes a él cara a cara, te ruego, te suplico y te imploro, oh querido San Antonio, que me ayudes en mis aflicciones, problemas y ansiedades, particularmente concerniente a... Oh, deja que tu corazón se conmueva para interceder por mí, para escuchar y responderme. Dile al Señor de los deseos y necesidades de tu devoto cliente. Una palabra, una mirada de tu corazón que tanto ama el niño Jesús, coronara mi éxito y me llenara de alegría y de gratitud. Amén. San Antonio a quien el niño Jesús amo y honró, concédeme lo que te pido. San Antonio, poderoso en palabra y acción, concédeme lo que te pido. San Antonio, siempre dispuesto a ayudar a los que te invocan, concédeme mi petición. Amén. Ruega por nosotros San Antonio, para que seamos dignos de las promesas de Cristo. Oración. Oh Dios, que te dignaste escoger a San Antonio como modelo de todas las virtudes para la bendición de toda la humanidad y has convertido muchas almas a través de sus sermones y buen ejemplo. Concédeme que por sus méritos e intercesión pueda real y verdaderamente convertirme, renunciar al pecado y a todo deseo de pecar, y hacerme cada vez más y más del agrado de Dios por la práctica de la verdadera virtud. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.